El canto de los pájaros me anda, contando cuentos, curando el alma, silbándome al despertar. Las flores que se huelen el aire, calman nostalgias, hablan de amor, traen un sol. Intentando volver a sentirme como la primera vez que abrí mis ojos al mundo, como la primera vez que respiré señales que no pude ver. Son experiencias que me quisieron tocar, corriendo hacia atrás, siempre me gustó alejarme de la realidad. Siento que regreso a contarte todo lo que pude ver. El canto de los pájaros me anda, contando cuentos, curando el alma, silbándome al despertar. Las flores que se huelen el aire, calman nostalgias, hablan de amor, traen un sol. Señales que no pude ver, son experiencias que me quisieron tocar. Corriendo hacia atrás, siempre me gustó alejarme de la realidad. Siento que regreso a contarte todo lo que pude ver. El canto de los pájaros me anda, contando cuentos, curando el alma, silbándome al despertar. Las flores que se huelen el aire, calman nostalgias, hablan de amor, traen un sol. El canto de los pájaros me anda, silbándome al despertar. El canto de los pájaros me anda, contando cuentos, curando el alma, silbándome al despertar. Las flores que se huelen el aire, calman nostalgias, hablan de amor, traen un sol. Las flores que se huelen el aire, calman nostalgias, hablan de amor, traen un sol. Las flores que se huelen el aire, calman nostalgias, hablan de amor, traen un sol. Muchas gracias.